Este es el primer disco Vuelo del año 2004 Bueno, tiene 13 temas, incluye Escapar, Sin Despertar, Lejos de la Ciudad, No Quiero Regresar, Ya Nada Queda Bárbara, Pablo, Nicole y Tomás Bueno, anterior a este tienen un disco más en Chile que se llama Chiavo, El Poder de los Niños Pero este es el primero como Kudai internacionalmente